¿Cómo es que cantan los que respeto no tienen? ¿Quién será el audaz que permanezca vigente cantar lo que sienten? Ni nada más ¿Cómo mirar si la honestidad no da dinero? Y también están los que fuman la pipa de la paz Y comercializar su alma Y seriedad a los que pueden cantar Solamente les digo que a la gente no se engañe así no más ¿Quién vibrará si la energía no son los billetes? ¿Quién cantará? Sin actuar ni mentir, solo transmitir Su lenguaje actual A los que pueden cantar Solamente les digo que a la gente no se engañe así no más ¿Quién perdurará si competimos con los ojos del nado? ¿Quién triunfará? Si la cultura la tienen presente o ausente Los que pueden cantar Los que pueden cantar Los que pueden cantar ¿Quién triunfará? ¡Llegará! ¡Llegará! Gracias por ver el video.